El programa de centros de excelencia contará con una inversión de 2,5 millones de euros, de los cuales el Gobierno regional aportará medio millón y el resto llegará a través de fondos FEDER. Uno de estos siete centros de excelencia estará en Talavera de la Reina. Nos hemos centrado en el diseño. Queremos que Talavera sea un referente en diseño nacional e internacional. Y por ahí va a ir el trabajo para que Talavera sea un referente en el diseño. Y habrá un plan de excelencia para el diseño relacionado evidentemente con la industria textil. La ciudad ya cuenta con infraestructuras para el desarrollo de este programa, con el que se tratará de acelerar el proceso de recuperación económica. Hay infraestructuras que se pueden aprovechar desde el edificio inteligente, que podría ser un sitio magnífico, pero hay más espacios, por suerte, en Talavera que podemos utilizar para que Talavera tenga y se dedique a ese plan de excelencia. Una escuela de diseño, por ejemplo, que iría dentro de ese plan de excelencia requeriría una serie de profesores, alumnos que se matriculen, actividad económica, movimiento económico. Es verdad que el mercado oriental se ha llevado muchísima de esta actividad económica, pero ya pequeños productores se van quedando otra vez en Europa y en España. Y lo que no podemos hacer es dejar desaparecer las 20 o 25 empresas que todavía hay en Talavera. Dentro de esto, aparte, como alcalde, quiero decir que yo quiero ir mirando ciertas medidas económicas que puedan ayudar al sector textil. Los centros de excelencia se suman a los programas al autoempleo, a la contratación, a la innovación, al comercio y a la internacionalización, que ya se están llevando a cabo por parte del Gobierno de Castilla-La Mancha.